Hola, hola familia bella, bienvenidos a Cocina Sabroso con May. Hoy vamos a preparar unos bien deliciosos y ricos tamales bajos en carbohidratos. Créeme que estuve buscando, buscando la manera de que me quedaran súper deliciosos. Y que no te digan que no fui la primera a mostrarte esta deliciosa y rica receta. Si tienes ganas de comerte unos deliciosos tamales y no quieres comer tanta masa, pues estos serán perfectos para ti. Y recuerda que ya tengo la otra receta de tamales bajos en carbohidratos sin harinas que te las estaré dejando en el primer comentario. Los ingredientes los verás conforme yo preparo la receta, pero también te los dejo escritos en la cajita de descripción. Besos y mi abrazo sabroso para todos ustedes. Lo primero que vamos a utilizar son hojas para tamales. Checa que tus hojas se vean grandes para no tener problemas a la hora de armar nuestros tamales. Entonces, como estas hojas vienen secas, hay que ponerlas en agua caliente. Te lo sugiero mucho mejor. Una vez las tengamos en agua, le vamos a poner algo pesadito porque suelen subirse hacia la parte de arriba. De esa manera ayudamos a que estén en la parte de abajo para que se hidraten. Así que por ahorita nos vamos a olvidar de ellas y las vamos a dejar ahí. Utilizaremos chile poblano, chile para rellenar como tú mejor lo conozcas. En caso de que no lo llegues a encontrar donde vives, puedes utilizar el chile de tu preferencia. Y vamos a ponerlos en un comal o en una cazuela. Queremos asarlos al igual que hicimos con nuestro video de los chiles rellenos. Sin capear, sin harina, sin freír, que nos quedaron súper deliciosos. Si no has visto ese video, de verdad te lo recomiendo. Y te lo voy a estar dejando en el primer comentario. Una vez los veas que ya están así, mira, asaditos, los vamos a ir volteando. Y de esta manera lo haremos por todos lados hasta terminar. Y el comal o la cazuela la tenemos que tener a fuego mediano. Una vez tus chiles estén así, mira, ya bien asaditos por todos lados. En una bolsa común y corriente de plástico que tengas hasta de la tienda. Vamos a comenzar a ponerlos. Vamos a tapar nuestra bolsa muy bien y los vamos a dejar por 5 minutos. Esto hará que los chiles suden y entonces vamos a poder limpiarlos muy fácilmente. Ya pasaron unos 5 minutos y como los chiles ya sudaron, entonces estarán súper fácil de quitarle la tecatita, lo quemadito de encima. Una vez le hayamos retirado todo lo quemadito, haremos una abertura de cualquier lado y con una cuchara le retiraremos todas las semillas. Con un cuchillo vamos a retirarle lo que es el rabito, la colita, para que nuestro chile quede de esta manera bien limpio. Lo vamos a ir reservando y de esta manera limpiaremos todos nuestros chiles hasta terminar con los que vayamos a preparar. Necesitaremos una barra de mantequilla. Esta mantequilla que voy a utilizar es la mantequilla que anteriormente han visto en mis videos que la he utilizado, es la mantequilla de aguacate, pero puedes utilizar la que tú prefieras y tengas a la mano. Yo la voy a utilizar porque es más saludable. Utilizaremos una barra de queso crema y me gustaría tomarme un momento para explicarles. Hay algunos comentarios que a veces me dejan que no hacen sus preparaciones porque le tienen miedo a este queso. No le tengas miedo, todo es cuestión de mirar la barra. Mira, este de arriba gris es original, tiene 90 calorías. Este de abajo rosita es libre de grasa, tiene 30 calorías. El original tiene 9 gramos de grasa, pero este tiene cero, no tiene grasa. Ahora, puedes disfrutar un queso crema sin grasa. El gris, que es original, tiene 2 gramos de carbohidrato y el que no tiene grasa, tiene 4 gramos de carbohidrato. Tiene 2 carbohidratos más. Yo voy a estar utilizando el libre de grasa porque no quiero utilizar tanta grasa, pero si tú estás en una dieta keto, bajan carbohidratos. Si necesitas usar grasa, entonces te conviene mejor usar el original. Así que por favor, no tengan miedo y disfruten de sus recetas. Todo es cuestión de que se fijen qué tipo de queso están comprando. Es súper importante que tu mantequilla como tu queso estén bien a temperatura ambiente para que así los puedas trabajar mucho más fácilmente. Vamos a ponerlos en un bowl o una charola que tengas. Y aquí voy a aprovechar para enviar un caluroso saludo a María del Socorro Aguirre de Colombia, María Francisca Gutiérrez de Guadalajara, José Luis Sanfiani de California, Elena González, Claudia Sandoval, Gaby Martínez, Daisy James de México, María Luisa Fernández de Uruguay, María Ortiz, La Granny de Texas. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus tan lindos comentarios. Y si te gustaría que te envíe un saludo, déjame dicho de qué país me escribes para enviarte un saludo en uno de mis próximos videos. Como ves, comenzaremos a revolver con unas varillas eléctricas. Puedes hacerlo con un globito de mano, pero claro, te tomará más tiempo y pues a darle fuerza a la manita, ¿verdad? Vamos a estar revolviendo perfectamente porque lo que queremos es cremar estos dos ingredientes. Si tú ves que de las orillas se te está pegando, simplemente ayudamos con una palita o una cuchara a bajar y volvemos a seguir revolviendo. De esta manera se cremará todo perfectamente y te mostraré cómo tiene que quedarte. Estuve batiendo como por dos minutos y mira, me gustaría mostrarte la consistencia. Queda súper cremosita, hasta parece crema batida. Se me antoja hasta para comértela, pero no, ¿eh? No te la puedes comer así, esto no se come así. Mira, vamos a quitarle lo que quedó en las varillas porque recuerda que en este canal no se desperdicia nada. Ahora vamos a agregar una cucharadita de bicarbonato de sodio, una cucharadita de polvo para hornear, royal, como tú mejor lo conozcas. Como en la mayoría de tamales bajos en carbohidratos utilizan huevo y nosotros no estaremos utilizando huevo, vamos a sustituir con una cucharada de semillas de chía, ricas en omega 3. Una taza de harina de coco puedes utilizar la marca que tú prefieras y la que tú normalmente utilices. Dos tazas de harina de almendra de igual manera, la marca de tu preferencia. Ahora con nuestras manos muy limpias, comenzaremos a unir perfectamente estos ingredientes. Esto lo hicimos para ver la consistencia porque aquí comenzaremos a agregar algún caldo que tengamos, en mi caso es caldo de verduras y es por eso que no uses sal porque mi caldo ya tiene sal. Puedes usar de pollo, de res, algún caldo que te haya quedado y en caso de que no tengas caldo, utiliza agua y entonces agregas sal al gusto. Y de esta manera seguiremos agregando más caldo conforme vayamos viendo que lo va necesitando y como vayas sintiendo tú la consistencia en tus manos. Siempre recordando que la harina de coco es muy absorbente y después de terminar de amasar va a seguir absorbiendo. Me gustaría mostrarte cómo quedó la mía. Mira, es muy manejable pero no es pegajosa. Utilicé una taza con tres cuartos de caldo pero todo dependerá cómo tú la sientas en tus manos. A este tiempo las hojas ya tuvieron que haberse hidratado así que vamos a retirarles el agua y en mi caso me gusta volverlas a enjuagar una vez más por la tierrita que puedan tener y después vamos a ponerlas así, mira, como levantaditas para que termine de escurrir el agua que les haya quedado. Y mira nada más qué maravilla tengo aquí un manojo de epazote. Para las personas que me estuvieron preguntando en el video del caldo verde saludable que era el epazote esta es la hoja de epazote. Es muy aromática y muy deliciosa. También la vamos a utilizar y con esto le vamos a dar un plus de sabor a nuestra masa. Voy a utilizar todo el manojo, ya lo tengo limpio y utilizaré solamente las hojitas, se las voy a retirar. En caso de que donde vives no lo llegues a conseguir definitivamente sin miedo puedes utilizar algún otro condimento muy aromático como el eneldo, el perejil, el romero. Así que vamos a picarlo muy finamente y lo agregaremos a nuestra mezcla. Y con una palita o una cuchara revolveremos muy bien. Tenemos nuestra masa, nuestros chiles ya listos. Y también vamos a utilizar queso que ya lo tengo aquí en bastoncitos. Yo voy a utilizar queso provolón pero puedes utilizar queso fresco, panela, queso manchego, el que sea de tu preferencia. Como tengo 12 chiles, tengo 12 bastoncitos de queso. Comenzaremos a armar nuestros tamales y mira las hojas que blanditas están. Una cuchara sopera será mi medida. En lo personal no me gusta que los tamales tengan tanta masa. A mí me gusta que tengan más relleno pero claro, eso será a gusto de cada persona. Vamos a poner nuestra masa aquí en la hoja y comenzaremos a rellenar. Mira la consistencia de la masa. De esta manera también te darás una idea cómo te tiene que quedar. Es muy manejable. Vamos a llenar nuestra hoja dejando este espacio de la parte de abajo de la hoja libre para lo poco que puedan crecer. Entonces no se nos vayan a derramar nuestros tamales en la olla. Pondremos el chile hacia la parte de abajo con la colita. Mira, de esta manera incluso te da la forma de la hoja. Pondremos nuestro bastoncito de queso. Ahora cerraremos la hoja de un lado. Después del otro lado la parte que sobra de abajo la doblamos hacia la parte de arriba y de esta manera tendrías tu tamal. Mira qué bonitos y preciosos quedan y quedan de un muy buen tamaño. Los iremos reservando y ahora te voy a mostrar la manera de prepararlos con las manos si no quieres utilizar la cuchara y de manera que también te queden más presentables, bonitos y curiositos. Con una hoja haremos algunas tiritas tomándolas a lo largo así como lo estás viendo. En caso de que te salgan dos pequeñas mira, las puedes juntar y de esta manera tendrías una hoja ya grande para poder hacer tus tamales. Tomamos la masa y con tus manos húmedas con agua mira qué fácil es prepararlo y te tomaría mucho menos tiempo. De esta manera haríamos el mismo procedimiento. Ponemos nuestro chile, ponemos el queso, cerramos de un lado, cerramos del otro, la parte de abajo la doblamos hacia la parte de arriba, tomamos una de nuestras tiritas y vamos a hacer aquí un nudito. Después de haber hecho el nudito mira qué bonitos y curiositos se ven. Muy presentables. Y ahora sí, como dicen los americanos, use for fun. Los vamos a ir reservando y de esta manera haremos nuestros tamales hasta terminar con la masa que tengamos. Terminé con mis tamales y mira, me quedaron dos cucharadas de masa. También de esta manera los podrías hacer mira, un poco pequeñitos como damos de igual manera en nuestra hoja y ponemos solamente un pedacito de queso. Doblamos, cerramos, subimos y si le vas a poner el nudito le ponemos el nudito y mira qué bonitos se ven. Y de esta manera también te quedarían súper curiositos. Terminé con mis tamales, me salieron 12 grandes con un chile cada uno más los dos pequeños que preparé. De esta manera te darás una idea si tu familia es grande, duplicas o puedes hacer solamente la mitad. Ya tengo mi vaporera y el agua comenzó a hervir así que voy a poner un puñito de sal solamente para el agua y voy a acomodar aquí abajo algunas hojas dejándole abierto la parte de en medio para que el vapor fluya hacia la parte de arriba y comenzaré a acomodar mis tamales de esta manera. Yo los acomodo así paraditos así que los vamos a poner todos aquí alrededor y con las hojas restantes las vamos a poner aquí encima de esta manera vamos a concentrar el vapor y nuestros tamales se cocinarán más rápido. Como ya el agua está hirviendo ya solamente vamos a tapar y lo vamos a dejar por 50 minutos fuego medio alto regresamos en ese tiempo. Han pasado 50 minutos y vamos a checar nuestros tamales que estoy segura que ya están pero listos tan solo por el olor que está saliendo huele súper delicioso es bien importante que estos tamales antes de sacarlos los dejemos reposar por mínimo unos 15 minutos como no estamos utilizando masa regular de esta manera no se pegarán en tu hoja a la hora de que los quieras sacar. Ya pasaron los 15 minutos de reposo y ahora vamos a sacarlos porque la verdad ya me muero por verlos. Mira nada más que deliciosos tamales acabamos de preparar no se les pega pero para nada la hoja o sea que te puedo decir que tus ojos no estén viendo y ahora sí que al gusto puedes comerlos así solitos con una salsa picante con lo que tú más prefieras como a mí me gustan los chiles rellenos con crema pues yo les voy a poner un poco de crema para acompañarlos porque aún falta partirlo y mostrártelo por dentro así que vamos a meterle cuchillo guau se sienten súper suavecitos al cortarse y mira cómo se ve el chile el queso bien derretido qué te puedo decir de verdad que en esta ocasión no me voy a quedar con las ganas de probar estos deliciosos y ricos tamales la verdad están deliciosos deliciosos mira la combinación del chile con el queso el epazote quedaron espectaculares por favor regálame tu dedito arriba y apóyame a compartir este vídeo te invito que los prepares y los disfrutes con toda tu familia agradeciendo como siempre el tiempo que se toman en estar aquí conmigo acompañándome Dios me los bendiga a todos buen provecho y nos vemos en mi próxima receta feliz comienzo de semana para todos ustedes